Muy buenos días, querido Augusto, y un abrazo grande para tu compañero de set, para Gustavo. Desde Bogotá, Colombia, lo saludamos fraternalmente desde Colombia, con todo amor y cariño. Es un placer tenerte, Tulio, siempre con ese aroma a café para arrancar la semana como... Ahí está, mirá, mirá, mirá. Qué grande, ¿eh? Viste, yo sabía, yo sabía. O sea, infaltable el café y también infaltable la actualidad del turismo de Colombia, que por suerte en este 2023 sigue siendo muy buena. Así que arranquemos por donde vos quieras, Tulio. Muchas gracias. Entonces, en Colombia hoy estamos celebrando un aniversario más de un acontecimiento histórico. Este es un puente, un día festivo en Colombia, para que ustedes allá en Argentina y en cualquier lugar del mundo sepamos que en Colombia es el país que más festivos se celebran durante todos los 365 días del año. Ayer fue el aniversario 485 de la Fundación de la Ciudad Capital de Colombia, Bogotá. Este hecho ocurrió en la Fundación el 6 de agosto de 1538, cuando el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada instauró un campamento militar al que llamaron Nuestra Señora de la Esperanza, sitio que en la actualidad se conoce como el Chorro de Quevedo en la Candelaria, que es el centro histórico de la capital. O sea, ayer estábamos celebrando el aniversario 485 de la capital de los colombianos y hoy, 7 de agosto, estamos celebrando un aniversario más de la Batalla de Boyacá. Entonces, hoy estamos también celebrando la Batalla de Boyacá, que esto es una fecha conmemorativa para celebrar un grito más. El 20 de julio fue el grito de la independencia ocurrido también en Bogotá y el 7 de agosto fue en la segunda parte de la segunda historia que ocurrió el enfrentamiento entre el ejército libertador de Simón Bolívar y las tropas españolas que venían a reconquistar a la capital, o sea, Bogotá, y se enfrentaron en la mítica Boyacá, en el puente de Boyacá, el 7 de agosto. Es una fecha memorable para los colombianos, 1819. Este es un resumen corto porque el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, entramos ya más o menos en contexto, si queremos hablar un poquito de nuestra historia, estoy también dispuesto a contestarles para motivarnos un poquito porque cada país tiene su historia. Tulio, escuchando que son claramente fechas muy importantes desde lo histórico para Colombia, desde su esencia misma, también son fechas importantes, no solamente desde lo cultural, sino también de lo turístico, son fechas que quizás en Colombia se utilizan para mover el aspecto turístico o no? Así mismo es, o sea, nosotros le llamamos puente festivo, o sea, que no se da hora, el lunes es un día vacacional, entonces los colombianos aprovechan el puente festivo, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días prácticamente, para salir nosotros, Bogotá queda 2.650 metros sobre el nivel del mar, es un clima frío de temperatura baja, más o menos un promedio entre 9 grados y 12 grados centígrados, pero cerca a Bogotá, ya a poca hora y media por carretera, ya tenemos un clima templado o cálido, donde hay muchos balnearios con piscina, diversión, fiesta, y los bogotanos tratan de ir a esas poblaciones, o muchas veces viajan a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, al eje cafetero que están sobre el nivel del mar, a disfrutar de la playa y de las riquezas que nos ofrecen estas ciudades costeras colombianas, entonces cada vez, y dentro de 15 días, repetimos un puente, otro puente, o sea, dentro de dos semanas hay otro puente festivo, entonces, lógicamente, la reactivación del turismo en Colombia, estos puentes afectan el mercado positivamente del turismo, del sector turístico, hoteles, aerolíneas, destinos turísticos, de paisajismo, etcétera, etcétera, en el cual se comparten familia. Entonces, básicamente, creo que te he dado respuesta a tu pregunta, y no sé, Gustavo, si tiene algo que preguntar. Sí, claro, Tulio, bueno, la verdad que un gusto hablar contigo. Estábamos leyendo un poco que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha registrado en Colombia lo que ha sido la primera parte, o el primer semestre del año, que más de 2.700.000 turistas extranjeros han llegado a Colombia, más allá de la crisis aérea que atraviesa. Sin dudas que está en alza el turismo extranjero, ¿no? Así es, Gustavo. Colombia, y eso lo hemos venido hablando en anteriores programas, afortunadamente, después de la pandemia, Colombia se ha reactivado en el sector turismo, y el gobierno está aprovechando, en el gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a apoyar este tipo de turismo para darle seguridad a nuestros visitantes extranjeros. Entonces, esas cifras de las que está hablando Gustavo, sí son elocuentes, y de verdad vemos con un positivo orgullo que Colombia se ha escogido como un destino turístico importante. Tan es así, Gustavo y Augusto, el Aeropuerto Internacional del Dorado, en Bogotá, uno de los aeropuertos más importantes de América Latina, acaba de ser declarado objeto de un estudio por la firma de Semoni, el cual reveló que la terminal aérea también es una de las más congestionadas del planeta. O sea que, siendo un aeropuerto recién ampliado en sus pistas aéreas para aterrizaje y decolaje de varios vuelos nacionales e internacionales, ya le está quedando pequeña. Asimismo, este criterio que utilizó esta firma fue una medición del tamaño del piso de las terminales aéreas de 128 aeropuertos más concurridos del mundo. Yo sé que en Argentina, en Buenos Aires, el aeropuerto Ibiza también es un aeropuerto que queda, es una de las terminales más modernas que hay en América Latina, pero el Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá es más grande que el Aeropuerto Internacional de Ibiza, en Buenos Aires. Pero ya le quedó pequeño por tantas rutas que se han, que ha determinado el gobierno nacional dándole apertura a nuevos vuelos internacionales, sobre todo el Medio Oriente, Asia, Europa, América Central, Honduras, han abierto nuevas rutas, por ejemplo, aerolíneas como Avianca, ha abierto nuevas rutas hacia Tegucigalpa, Honduras y también Miami, Buenos Aires, Argentina. Este informe halló que en temas de hacinamiento el aeropuerto El Dorado supera con diferencia al resto de aeropuertos del mundo, teniendo en cuenta también que se concentra el 48% del transporte aéreo en Colombia. O sea, todos los vuelos internacionales, aunque hay ciudades como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, Quete, Pereira, tienen vuelos internacionales, pero el mayor número es como un hub, un hub aéreo. Todos los vuelos internacionales, casi la mitad de todos los vuelos internacionales que llegan o decolan de Colombia, llegan por el aeropuerto El Dorado, haciendo que sea uno de los aeropuertos más congestionados del mundo. Ocupa el primer lugar, después viene el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, está ocupando el primer lugar como un aeropuerto más congestionado del mundo, seguido por el de Bruselas, Bélgica, el tercero está el Sao Paulo, en Congóñas, Brasil, el cuarto el aeropuerto internacional de Seattle, en Estados Unidos, en el quinto lugar el Copenhague, Dinamarca, y el sexto aeropuerto de Londres, allá en el Reino Unido. Entonces, también como se habla de lo bueno, tenemos que hablar de lo malo. Justo te estaba escuchando, y lo importante que es la conexión aérea, el aeropuerto de Argentina es el aeropuerto de Ezeiza, para que por ahí la gente no malinterprete, no Ibiza, sino Ezeiza. Disculpame, disculpame. No, no, no pasa nada, es un detalle menor, pero qué importantes son las conexiones aéreas, que todo esté volviendo a funcionar como antes, porque claramente que son una parte fundamental en el turismo, específicamente en el turismo extranjero, avalando claramente los números que marcaba Gustavo, que me parece que tiene otra pregunta más. Sí, Tulio, recién nos hablabas vos de lo congestionado que estaba el aeropuerto ahí de Colombia, ¿no? Pero el crecimiento no solo fue aéreo, sino también estábamos viendo que se registra en un crecimiento realmente casi del 300%, comparando con el 2022, en lo que fue la llegada a través de cruceros a Colombia. Sí, Gustavo, estas cifras, o sea, Colombia como tiene dos costas, lógicamente los cruceros llegan es a Cartagena y Santa Marta, y también se está habilitando el puerto en Barranquilla, precisamente dentro de los estudios del Ministerio de Transporte en Colombia, se construyó un nuevo puente que en la carretera de Santa Marta hacia Barranquilla estaba un petusto puente terrestre en el cual va a ser demolido porque se pensaba dejar como recuerdo, como un puente de recuerdo, pero para el tema del cruce del río Magdalena, que es el río que pasa por ahí en ese puente, se va a derrumbar. Entonces, ahora se trata, y el gobierno municipal de la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del departamento del Atlántico están tratando de promocionar a Barranquilla como no solamente como una ciudad moderna y catalogada de un sitio de interés no solamente para el comercio, la industria, sino para el turismo también, para poder llegar, que lleguen cruceros no solamente a Cartagena y a Santa Marta, sino a Barranquilla. Y hablando de este tema, no solamente de las líneas aéreas, sino de los cruceros, es la cantidad de cruceros que vienen de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, para ir a otros países de la cuenca del Caribe, Aruba, Curazao, hacen una ruta que visitan como siete países de la cuenca caribeña, entre esos Jamaica, Bahamas, la signa de Guanaja, allá en Honduras, Colón en Panamá, y Cartagena, Colombia. Realmente, el crecimiento, como lo muy bien lo dijo, con esas cifras, Gustavo, Colombia es un destino predilecto también para los cruceros. Tulio, un placer, la verdad, como siempre, poder dialogar contigo, hablar de la actualidad turística de Colombia, siempre nos gusta, nos parece muy interesante, y por sobre todas las cosas, porque hay muy buenas noticias para contar, desde los números, desde la reactivación, y eso de verdad que nos pone muy contentos. Amigo, será hasta la próxima, y el placer de siempre de poder tenerte, y que formes parte de 360.travel. Bueno, muchas gracias, Augusto. Antes de despedirme, quiero dejarle la noticia que yo estaba hablando, comencé por lo malo, para rematar con lo bueno. Bogotá, que está celebrando los 485 años de fundación, también fue declarada que es una de las ciudades más preferidas para realizar eventos a nivel internacional. Colombia ocupa el cuarto lugar, inclusive superando destinos como Chicago, Washington, New York, Miami, Los Ángeles. Desde esta perspectiva mundial, Bogotá ocupó el puesto número 58 en número de reuniones a nivel mundial. En América Latina, solamente es superado por Buenos Aires, por Buenos Aires, y tengo otras ciudades que no recuerdo ahorita, pero bueno, Buenos Aires está ocupando uno, no sé si el segundo o el tercer lugar. Bogotá está ocupando el cuarto lugar, así que para los próximos eventos turísticos o de congreso web o eventos en Bogotá serán bienvenidos. un abrazo a través de la distancia, un placer de compartir con 360.travel de este excelente panel de presentadores como son Gustavo y Augusto. Se les quiere mucho y aquí los espero ver muy pronto. Ojalá que así sea, Tulio, querido, se te quiere también, te mandamos un abrazo muy grande, hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.